Amigas y amigos, ayer fue el Día de la Madre en nuestro país. Muchísimas felicidades a todas ellas. En estos tiempos de pandemia, la mejor labor que podemos hacer es cuidar de esas mujeres que dan todo por nosotros. Si tienes la fortuna de tenerla con vida, el mejor regalo que le puedes dar es cuidar su salud. Tú sabes quién o cómo se inventó el Día de la Madre. Chequen esta nota. El Día de la Madre es la tercera fiesta más popular en el mundo, solo superada por la Navidad y la Pascua. Muchos países celebran el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, una tradición que comenzó en Estados Unidos. Fue Ana Harviss la activista que inventó el Día de la Madre contemporáneo en 1908 para que el mundo reconociera a las mamás de todas partes. Pero antes de su muerte, se arrepintió ya que se convirtió en una celebración comercial. Eso le molestó bastante. En México se celebra el 10 de mayo por un movimiento feminista, pero las primeras celebraciones se remontan a la Antigua Grecia, donde se le rendía honores a Rhea, la madre de Zeus. La mujer con más hijos en el mundo fue una rusa que engendró a 69 hijos en 27 partos. Lina Medina, oriunda de Perú, es la mamá más joven en la historia, a los 5 años dio a luz. Y una mujer en China de 67 años se convirtió en la mujer más vieja en tener un parto. Muchas felicidades a todas las mamás. Gracias. 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 Gracias.